Vamos al punto amigos, análisis de Bitcoin de forma rápida, precio 34.300 dólares Precio de Binance, gráfico de 4 horas, resistencia importante en los 37.000 dólares En el streaming de ayer te estaba comentando, si no lo viste por favor, debe de verlo Porque después del retroceso que tenemos a la media, es para seguir subiendo Nosotros compramos en la zona de la media, mientras el precio no rompa el área de volumen importante Tal cual lo teníamos nosotros ayer así y ahora lo vemos así Rebotando en la media para el gráfico de 4 horas Es decir, el precio rompe, apoya y nos vamos con el siguiente movimiento alcista Idealmente nosotros tendríamos que esperar a que el precio se desarrolle de forma Es decir, el MACD, el histograma del MACD se desarrolle de forma completa Para que pueda tocar el punto cero, pase la zona de peligro y el movimiento alcista se dé En todo caso, siempre que el precio, desde mi punto de vista, se mantenga por arriba de esta área de volumen importante Sigue siendo alcista y si llegara a bajar un poquito más, son zonas de compra De hecho, yo estoy comprado, lo comenté desde ayer, desde los 30... Yo compré antes, estoy en 33.500 aproximadamente estoy yo Ya vamos un poquito en ganancias, pero hay que esperar porque yo creo que va a seguir subiendo más De acuerdo, espero que este corto análisis haya sido útil para ti Recuerda, la zona de ventas está en los 37.000 dólares Y las zonas de compra están entre 31.000 dólares y los 33.000 dólares Espero que este corto análisis te sirva Si es así, por favor, déjame un tremendo like Comparte el video Suscríbete al canal si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!